Bueno, les doy la bienvenida a las clásicas charlas de los oficios del cine estos viernes con nuestro invitado Silvio Cayossi, y voy a leer una pequeña introducción primero para presentar a nuestro invitado, que no necesita presentación, pero para la gente que no lo conoce muy bien, Silvio Cayossi es director, guionista y productor de cine y televisión, nació en Santiago de Chile el 3 de julio del 44, se graduó como bachiller en Artes de Comunicaciones Masivas, Cine y TV, en la Columbia College de Chicago, en Estados Unidos, en el 67. En su cargo de director de cine, ha desempeñado una prolífica labor fílmica, recibiendo innumerables premios nacionales e internacionales, transformándose en uno de los directores más premiados de Iberoamérica. Sus largometrajes han recibido cerca de 100 galardones en importantes festivales de cine, entre ellos Venecia, Montreal, Villarriz, Valladolid, Huelva, La Habana, Teste, Mar del Plata, Cartagena de Indias, Viña del Mar, entre otros. Ha participado como jurado en relevantes festivales de cine en el mundo, y se ha desempeñado en importantes cargos gremiales en Chile, siendo presidente de la Asociación de Productores de Cine APCT, en varias ocasiones. A partir del año 2014, vicepresidente de la Unión Nacional de Artistas UNA, y actualmente es presidente de la Sociedad de Directoras Audiovisuales y Guionistas y Dramatúrgues de ATN. No sé si eso todavía es así, ahí le vamos a preguntar. En sus inicios, además pertenece a la ADG, a la Asociación de Directoras y Guionistas de Chile. En sus inicios cayó y se desarrolló innumerables trabajos como director de fotografía y camarógrafo para destacados cineastas chilenos de la época, entre ellos Elvio Soto, en Cali y Sangriento, Aldo Francia, ya no basta con rezar, y Raúl Ruiz, en Palomita Blanca. Voy a dejar entrar a una persona. También trabajó para importantes cineastas internacionales como Pierre Kass, En los soles de la Isla de Pascua, Costa Cabras, El estado de sitio, película del gran Costa Cabras que se filma en Chile, y Peter Lilienthal, una película que se llama La Victoria, una película que recién la reencontraron, me enteré por ahí, la están tratando de arreglar. En su filmografía tenemos A la Sombra del Sol, una película que codirige con Pablo Perelman, en el 1974, un año después del golpe, creo que es la primera película que se hace en dictadura. Julio comienza en julio, el 79, Historias de un roble solo, una comedia, una gran película, una película que se ha visto muy poco, pero la encuentro realmente notable, que se hace con el ictus. La Luna en el Espejo, drama de 1990, Fernando Huelto, un documental, Coronación, el 2000, Cachimba, el 2004, y de pronto El Amanecer, el 2017 donde tuve el placer de ser su primer asistente de dirección. Buenas tardes, Silvio, te agradecemos mucho tu presencia, y qué bueno que estás acá con nosotros. Hola Ricardo, hola a todos. Bueno, acá estamos, vamos a hablar un poquito de cine, así que es lo que nos gusta a todos, creo yo. Mira, Silvio, me gustaría que a lo mejor pudiéramos partir conversando un poco, ¿cómo fue tu inicio? Porque esto es lo importante para entender cómo uno se va formando en el audiovisual y en el cine, ¿no es cierto? ¿Cómo fue tu inicio de trabajar con estos grandes de la época, estos maestros como el Elvio Soto, el Aldo Francia y Raúl Ruiz en Palomita Blanca? ¿Cómo fue ese? Tú eras el director de fotografía, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Mira, yo tuve una tremenda suerte, siempre he tenido mucha suerte en mi vida respecto al cine, mucha suerte. Esa fue una, que yo me gradué en Estados Unidos y cuando vuelvo a Chile, presento la peliculita con la cual me gradué en la única empresa que había independiente que hacía televisión, que se llamaba Protav. La presento, y resulta que al día siguiente me llaman y me dice que me vaya al tiro para allá para empezar a trabajar con Elvio Soto, que no me conoce, no me había visto nunca, pero vio mi película y dijo, yo quiero trabajar con este, que sea mi asistente. O sea, así entré por la puerta derecha, ¿te das cuenta? Y empecé a trabajar como asistente de él y de pronto él me dejó dirigir cosas de televisión, etcétera. Bueno, y ahí siguió la larga carrera que he tenido y que he tenido la gran suerte de poder trabajar en un momento en que se filmaba mucho en Chile, no solo con directores chilenos, sino que también directores extranjeros que venían a filmar a Chile, que fue el caso de Costa Gabra, el caso de Peter Lilienthal, ¿no es cierto? Entonces para mí eso fue una suerte enorme porque por un lado en la universidad yo aprendí la teoría, digamos. Pero tuve la tremenda suerte de trabajar en la práctica con grandes cineastas de estilos muy distintos. Entonces eso fue muy lindo para mí porque yo pude ir aprendiendo maneras diferentes de hacer cine, de hacer buen cine porque tuve la suerte de trabajar con hacer la fotografía para grandes directores, todo ello, Aldo Francia, Raúl Ruiz, etcétera, ¿no? Entonces, siempre me he sentido agradecido de haber tenido esa posibilidad de haber participado en la práctica, haciendo, no en teoría, cosa que yo la había tenido en Estados Unidos antes, en la práctica, hacer cine con estos talentos del cine que curiosamente todos tienen estilos muy distintos. O sea, no tienen nada que ver un Raúl Ruiz con un Aldo Francia, con un Peter Lilienthal, con un Costa Gabras, no tienen nada que ver. Son estilos radicalmente opuestos y todos buenos. Entonces yo lo que en el fondo fui aprendiendo a crear mi propio estilo, casi como lo que más me gustaba de cada uno en mi cabeza, parece que fui armando mi propio estilo, lo que más me quedaba a mí, de cada uno de ellos, eso yo lo acepto, yo sé que sí, además de los grandes directores que uno admira como Fellini, Berman, además de eso, que también uno agarra cosas de ellos, ¿no es cierto? Y yo agarré cosas de ellos también. Entonces al final uno va poco a poco creando sin querer queriendo un estilo personal. Esa ha sido un poco mi experiencia, ¿no? ¿Qué hace ese bicho? Ahí lo saqué alguien que se equivocó y compartió la pantalla, Silvio, ¿no? Ahí ya. Ahora, por ejemplo, uno podría decir, Silvio, entonces que uno cuando sale de la universidad, cuando sale de la formación académica, en el fondo trae algo, pero en el fondo parece que después empieza a aprender en la práctica, ahí empieza realmente a formarse, ¿no? Sí, de eso no estoy, estoy totalmente seguro. Es decir, no es lo mismo estar sentado en una clase, escuchando, o viendo películas y analizando películas, a hacerlas. Son dos cosas distintas, las dos importantes, las dos importantes. Más aún, fíjate que yo diría, alguna vez esto lo escuché de alguien, ya no me acuerdo quién, muchos años atrás, de que estudiar cine es bueno, pero principalmente es bueno porque te acelera tu aprendizaje, ¿no? Y es cierto, o sea, una persona que no ha estudiado en una escuela, en una universidad, y es un talento natural para hacer cine, es posible que termine haciéndolo bien, pero lo que es seguro que se va a demorar tres veces más en poder hacer un buen cine que con la experiencia universitaria, ¿ya? Y además hay otra gracia de la experiencia universitaria, que yo eso también lo siento, que tuve una gran suerte, que es que te entrega no solo lecciones de cine, te enseña cultura general, una educación completa, entonces, por ejemplo, para dirigir, yo sé que para mí fue fantástico que me hayan enseñado psicología en la universidad, era una escuela de cine, pero obviamente era una universidad y por lo tanto tenía cursos de distintas cosas, ¿no? Para uno tener, entonces, los cursos de psicología para mí fueron fundamentales para poderme, para poder entender cómo se puede construir un personaje, cómo puede pensar un personaje, cómo puede reaccionar un personaje y cómo puedo yo hablar con un actor después. Si yo no soy psicólogo, entre comillas, no es fácil hablar con un actor o una actriz, ¿no? No es fácil, no es fácil darle a entender lo que uno busca, darle a entender que lo que uno quiere que el personaje que él interpreta sienta o piense. Eso es psicología pura. Entonces, te digo, para mí fue extraordinario el haber tenido cursos de psicología muy buenos, además, muy, muy buenos. Entonces, ha sido una gran herramienta para mí eso. Y fíjate que la otra gran herramienta que yo tuve fue algo que yo no quería. Cuando chico, mis padres dijeron, tienes que aprender porque tienes unas manos largas, me decían, entonces tú eres, tienes manos de pianista. Cosas raras de los padres, ¿no? Entonces, me pidieron que, o sea, me dijeron que tenía que estudiar piano. Y estudié piano, tuve como tres, cuatro años estudiando piano, me cargaba. O sea, no es que yo odiara el piano ni la música, siempre he amado la música, pero me cargaba ser yo el que hace la cuestión. Hasta que al final me retire, no quise seguir estudiando eso. Pero reconozco que haber estudiado esos años de joven, muy, muy lolito, mini lolo, niño adulto, digamos, haber estudiado eso, que es música en el fondo, es impresionante lo que me ayudó con el cine. No solo para saber qué música es la lógica dentro de una escena, sino que en la narrativa cinematográfica hay algo que se llama tempo o ritmo, que es lo más difícil en el cine. Lo más difícil en el cine, como ustedes saben, el cine se hace a pedazos y uno tiene que tener la película en la cabeza de inicio a fin y después la filma al revés, todo atravesado, ¿no es cierto?, como un puzzle y la va a ver solamente cuando ya está todo hecho. Ahí recién la ve si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, muchas veces ¿qué es lo que pasa? Que puede que funcione lo que es el cuento que uno está contando, pero lo que no funciona es el tempo de la película, el ritmo de la película, ¿no? Entonces puede ser de repente un ritmo, una respiración de la película que es latera, que es un tempo latero para ese argumento, para esos personajes o al revés, o es un ritmo demasiado esquemático que hace que el espectador nunca se meta en lo que uno está narrando porque es tan esquemático que pasa de una cosa a la otra y vuelve a la otra y vuelve a la otra y vuelve a la otra y termina la película. Y uno, puta, ¿qué pasó aquí, no? Parece un spot publicitario más que una película. Entonces, el tema del tempo rítmico es musical. Cuando uno está armando una escena, esa escena, si no tiene en sí misma un tempo logrado a través del montaje, por ejemplo, o de los ritmos de la actuación, la escena puede que no funcione. Así de simple. Entonces, el tema musical para mí, por ejemplo, fue muy, muy importante. Muy, muy importante. Esas son las dos cosas que yo recuerdo como grandes apoyos. Qué interesante, además, porque ahora entiendo por qué tu hija de alguna forma llegó a la música. Tu hija hace música y hizo la música de tu última película. No sé si hizo música en la primera película. ¿Cómo? Hizo del documental Descorchando Chile, la serie documental Descorchando Chile. Eso también, eso fue lo primero que hizo. Porque la música de la última película es increíble, quedó muy buena. Oye, y hablando un poco del tiempo y como para redondear un poco ya y empezar a avanzar en el tiempo, esto del tempo que tú dices y de la época que tú empezaste donde había un cine que era muy político, ¿no? En el caso de Soto y Francia hay claramente una cosa muy política. Ruiz, de alguna forma también, pero distinta, pero ahí también hay trabajos diferentes de tiempo, ¿no es cierto? En términos fotográficos que tú eras el fotógrafo en esas tres películas que te estoy nombrando, ¿no? Ya no basta con rezar Calice Sangriento y Palomita Blanca. ¿Cómo te entendía ya y cómo era ese trabajo con el director? ¿Había una comunicación directa? ¿Había... ¿Cómo era eso? Cuéntanos un poco. Todas las comunicaciones eran completamente diferentes. Partamos con la comunicación con Raúl. No había comunicación contra Raúl ninguna. Porque él llegaba, ¿no? Y de repente vamos, conversemos de la película. Entonces me servía un poquito de vino blanco, siempre tomaba vino blanco, me acuerdo, ¿no? Y empezaba y sacaba un pedazo de papel, habitualmente una servilleta. De repente él escribía en un bar por ahí y anotaba cosas. Y me miraba y leía, bueno, es que el personaje, el personaje, la otra película que hice con él que me estoy acordando de él y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. Una gran película que casi nadie ha visto. Bueno. Muy buena, muy buena. Muy buena, sí. Entonces, por ejemplo, en esa película, todo lo que me acuerdo que me contó de la película, me dice, claro, entonces hay un personaje que es un argentino que de repente se tira unos peos y le sale llama de los peos. ¿Ya? Bueno, y ahí se junta con otros personajes y bueno, y hay salud. Y yo creo que todo lo que me dijo como que quería en el fondo lo que quería decirme es, oye, necesito un efecto especial. Eso es lo que era el subtexto. Y nada más. Y después él tenía claro todo, no crean ustedes que él no, mucha gente pensaba que él filmaba hacia el lote. No, no. Tenía súper claro pero en su cabeza. En su cabeza. ¿Ya? Y su línea era no comunicar ni siquiera a los actores. Él buscaba la improvisación. Entonces, por ejemplo, con la cámara recuerdo que hay una escena en Y nadie dijo nada. Sí, ahí parece que está. Sí, ahí. Y nadie dijo nada. En que hay una discusión en una pieza muy chiquitita. ¿Ya? Una pareja discute. Entonces, él me dice, claro, yo siento una cámara envolvente, me dice, durante la discusión, ya, fantástico. Y la pieza era tan chica que él no cabía. Entonces, llega y me dice, ya, pues no cabía, que salgan todos, dice, salgan todos y tú lo haces, y se fue. Y yo me quedé con los actores y hago lo que yo sentí. Y bueno, yo sentí, ya está listo, salgo para afuera, él escuchaba nomás, lo único que escuchaba a los actores a través de la puerta. Y como quedó, me dice, bien, le digo yo, ya listo, queda, seguimos con otra. Te fijas, entonces, era como, no era, era lo opuesto a mí, que estoy siempre encima de todo, él no. Él como que delegaba mucho, como que la gente fuera a improvisar. Sobre todo con los actores, ¿ya? Entonces, voy, claro, si me voy a Elvio, Elvio no, porque Elvio era muy metódico, ¿no? La cámara aquí, exacto, y todo era exacto, ¿no? Aldo Francia era más, era como una mezcla Aldo Francia, en realidad, de repente Aldo permitía también, a veces preguntaba mucho a Aldo, tenía cierta inseguridad Aldo, preguntaba mucho a todo el mundo, cómo hacer algo, ¿no? Tenía esa... Tenía formación cinematográfica, donde era doctor... Yo creo, yo creo que él se sentía inseguro, siempre sentía esa sensación, yo que se sentía inseguro y como que pedía ayuda, entonces ahí se invertía el asunto, era como que todo el mundo le ayudaba a él, pero él tenía su talento cinematográfico, no estoy diciendo que no lo tuviera, él tenía un estilo muy simple, pero bonito, no tontamente simple, sino que estéticamente simple, ¿ya? Y el otro que tenía un estilo así de la simpleza, del minimalismo, ya vemoslo, era Peter Lilliental, con la película esta de la victoria, ¿no? Peter Lilliental es un maestro del encuadre simple, siempre, pero él lo exigía, él decía, no, saquen ese elemento, saquen eso otro, saquen eso otro, saquen lo de acá, y terminaba con una simpleza muy interesante, porque ahí si uno lo hace mal, termina con una cosa fea, no, todos los encuadres de esta película de la victoria son interesantes, entonces él le sacaba partido a la simpleza, era contra el barroquismo, o digamos, lo que se usaba mucho con el neorrealismo, la cámara en la mano, girando para todas partes, ¿no? Él al revés, la cámara fija, y muy simple todo, pero muy interesante a la vez. Bueno, así fue aprendiendo distintas maneras de hacer cine. Ahí viene el golpe y tú haces esta película con Perelman, A la Sombra del Sol, y esta película está basada en un hecho real, parece, ¿no? Sí. No, es un hecho real que salió en la prensa de la época, ¿no? Estamos hablando inicios del, a ver, esto fue como inicios del siglo pasado, una cosa así, no, un poco más tarde, bueno, a mitad del siglo, algo así, y a mitad del siglo pasado, y salió, nosotros encontramos en la prensa de Calama, de Antofagasta, creo, algunos pequeños artículos de este suceso, ¿no? Eso fue real. y bueno, disculpa, contarle a la gente un poco que la anécdota es dos personas que salen de la cárcel, que se arrancan de la cárcel, de Calama, de Calama, y llegan a un poblado aymara o quechua, y violan a una chica, y el pueblo hace un juicio y lo ajustiza, es que esa es como la esencia de la película. Claro. O sea, uno podría decir, ya que ahí hay un germen de trabajar con algo escrito, ¿o no? No, no había nada escrito ahí. No, no, algo que ocurrió que lo encontraron en la pinta. Algo de la vida real. Ah, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No, y fue interesante porque no había plata, estábamos abandonados allá arriba, empezamos a saber, piensa que nos fuimos a filmar justo después del golpe. Entonces empezamos allá en Caspana, a 3.000, 4.000 metros de altura, a saber, por ejemplo, de los primeros cuerpos que flotaban en el Mapoche. Entonces, era, imaginen ustedes, nosotros en pleno desierto ahí, y nos llegaban estas informaciones y al principio era, no puede ser, no puede ser, si Chile era un país democrático, era un país totalmente, ¿no? Era imposible. Entonces, era muy insólita esa sensación de decir, ¿será verdad? ¿será cierto? Y nosotros perdidos allá. Hasta que ya las informaciones eran cada vez más claras, te fijas, de gente incluso que conocía, gente que sabía. Entonces, ahí era una situación bastante jodida, la sensación, ¿no? estábamos aislados, estábamos seguros, entre comillas, pero al mismo tiempo bastante todo el mundo preocupado de qué es lo que pasaba día a día, ¿ya? Y nosotros estábamos aislados en el norte. Y además, ¿ya? Y además, piensa tú que el tema de fondo era un tema de justicia popular, o sea, es lo más, lo más lo más loco del mundo. Estábamos en plena dictadura filmando justicia popular, ¿te das cuenta? Bueno, ¿cómo los dejaron filmar la película? ¿Cómo lograron que los dejaran filmar la película? A ver, yo te diría porque el productor de la película era un señor que era muy amigo de un, creo que era un general de la Fuerza Aérea, algo así, ¿ya? Entonces, de hecho, toda la película tuvimos nosotros una persona puesta por él que nos vigilaba, vigilaba lo que hacíamos, ¿no? Entonces, yo creo que no hubo problema por eso. Además, el otro tema es que los militares toman el poder y de cine no sabían nada, no entendían eso, ni siquiera se les pasaba por la cabeza. Entonces, piensa tú que no supieron, no sabían si había que censurar, cómo se, no, no, para ellos no era tema. Tanto es así que años después, filmo Julio comienza en Julio y no sabíamos qué hacer. ¿A quién le pedíamos permiso? ¿A quién le pedíamos autorización para filmar? No existía ninguna, nada, nada. Se preguntó, nadie, nadie respondía, nadie sabía. Bueno, terminamos diciéndole al cuartel de policía, a la comisaría más cercana que estábamos filmando en San Juan de Chena, aquí a la salida acerca de los cerrillos. Ahí filmamos en esta gran casona y a la comisaría más cercana se le dijo, ¿sabes? Vamos a filmar acá una película. Ah, una película, sí. Y vamos a estar ahí filmando muchas veces de noche con luces. Así que ustedes van a ver iluminación, luces, y es porque estamos filmando, pero no vamos a salir de ahí, ¿ah? Ah, muy bien. Bueno, los primeros dos días tuvimos dos visitantes que eran de la DINA, seguro, llegaron ahí, sí, adelante, pasen. La instrucción que yo di es que sírvanle harto vinito a los... Atiéndanlo. Atiéndanlo. Claro, la Shlomit Weitelman los atendía con sonrisa y qué sé yo, y ellos estaban felices, felices, nunca había tenido una experiencia como esa, ¿no? En el mundo del cine. El permiso va a ser un extra, va a ser un extra. Pero te juro, terminaron haciéndose amigos con todo el mundo, felices, y tomando vinito y felices. Al segundo día ya la situación para ellos empezó a ser media latera, porque ustedes saben que el cine es latero. Para, corta, para, corta, es latero. Para la gente que está desde afuera, es muy latero. Entonces, como el segundo día se empezaron a burlar y no aparecieron más. Esa fue nuestra experiencia. Y Julio Comienzen, Julio, ¿está basada ya en un texto o tampoco está basada en algo literario? ¿Cuándo empiezas tú a encontrar esta beta de trabajar con la literatura y tu relación con Donoso? Con José Donoso. Con José Donoso, bueno, pero perdón, tampoco, porque la verdad es que La Luna del Espejo tampoco está basada en ningún texto literario previo. ¿No? Es una idea que la idea básica central la tiene José Donoso, me llama, me la cuenta, me alucino, él también está alucinado y empezamos entre los dos a hacer el guión, al tiro. O sea, al revés, parte de un guión se transforma, trabaja Donoso. Lo mismo que Robles Solo, porque yo parece que tú me contaste que la historia de Robles Solo también trabaja en esa película, José Donoso entregó la idea José Donoso, historia de un rol es solo. No, en La Luna él trabajó como co-guionista conmigo, ¿te fijas? Historia de un rol es solo, no, él solamente dio la idea básica a un párrafo y ahí fue Ictus que la hace como una mini obra de teatro elemental para ver cómo funcionaba y después la agarro yo y le pongo lenguaje cinematográfico a eso, la alejo del teatro, ¿ya? Eso es. Entonces, la verdad es que mi primera experiencia con la literatura, con una obra literaria, con una novela, es Coronación. Ya José Donoso había fallecido, ¿ya? Pero yo, la experiencia que tuve con él había sido tan rica, tan completa, que yo me sentía acompañado, esa es la verdad. Mientras escribíamos Coronación, me ayudaba Nelson Fuentes ahí para tener un diálogo, ¿no? Mi asistente de toda la vida, pero la verdad es que yo me sentía, yo sabía si de repente se me ocurría algo, ¿qué me habría dicho José Donoso? Eso me pasó escribiendo, haciendo el guión de Coronación, fíjate. Me sentí siempre acompañado por él de alguna manera, pero porque fue la experiencia de la luna, fue muy fantástica con él, muy, muy fantástica, una experiencia maravillosa. Es decir, casi, casi como idílica en la creación entre un director y un escritor, que es, yo iba todos los días en la tarde a su guardilla, porque en la mañana él estaba escribiendo una novela. Entonces, él me dice, no, vamos a trabajar, pero solo en la tarde. Entonces, iba todos los días en la tarde a su guardilla, cerraba la puerta con llave, si alguien golpeaba, él daba un grito, era así, José Donoso, y era muy lindo porque los dos teníamos mucha claridad de lo que queríamos, los personajes, sobre todo los personajes, los teníamos súper claros, pero ¿cómo contar el cuento? Nada, nada, porque la historia era la base nomás de este viejo gruñón que espiaba a su hijo a través de los espejos, eso era básicamente la idea, no había más que eso. Pero comenzamos los dos a imaginar situaciones, entonces era muy rico, ¿por qué? Porque yo imaginaba escenas visuales, por decirte algo, la escena de la mosca, ¿ya? El zumbido de la mosca, mientras el viejo está en la otra habitación y el gordo, el hijo, enfurecido por este padre que le está dictando cátedra, diciendo cosas, cómo tiene que ser, cómo tiene que ser su matrimonio, cómo tiene que ser la mujer que él debe tener, ¿no? Metiéndose hasta en eso, ¿no? Entonces, el hijo va y termina aplastando esta mosca, este moscardón, ¿no es cierto? En el fondo, en vez de asesinar al padre, el asesino en un moscardón, esa idea de matar el moscardón, por ejemplo, es una de las ideas que pienso yo visualmente, te fijas, una idea muy visual, muy de cine, ¿verdad? Mientras José Donoso, al mismo tiempo, en su máquina antigua, escribía a toda velocidad los parlamentos, lo que decía el viejo, los personajes, cómo se movían estos personajes interiormente, a través del texto. Entonces, se produjo ahí una relación maravillosa. Era como una jazz session, era como una sesión de jazz. Sí, yo diría, tiene mucho, es verdad, fue fantástica, la experiencia fue fantástica, sí, sí, tal cual. José Donoso tenía una cultura cinematográfica, obviamente, ¿no? Era un hombre que había que ver el cine. Él amaba el cine, adoraba el cine, le encantaba, iba mucho a ver películas buenas al cine y las comentaba, ¿ya? su gran pena de su vida fue que Buñuel, del cual se hizo bastante amigo, nunca pudo concretar la producción, la plata que se necesitaba para hacer de la gran novela de Donoso, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. El obsceno pájaro de la noche, ¿ya? La iba a hacer Buñuel, fíjate, que increíble habría sido eso, ¿no? La iba a hacer Buñuel. Y la gran pena de Donoso fue justamente que Buñuel nunca logró, estuvo años, más aún, la empresa productora con la cual trabajaba Buñuel, le pagó a Donoso como dos años, tres años, los derechos para mantener la novela reservada para hacer la cine. Entonces Donoso me decía hasta me pagaron y no pudo hacerse nunca nada. Es una pena. Sí, es una pena. Después tú de eso de la luna y de coronación haces cachimba, que de alguna forma también tiene un origen literario, ¿no? Sí, eso está inspirado en una novela corta, una novel de José Donoso que se llama Naturaleza muerta con cachimba, ¿ya? Ya. Que la historia de esa es que él la escribe poco antes de fallecer en realidad, ¿no? Como un año antes de fallecer me imagino que era. Escribe eso y un día me dice, mira, acabo de escribir una novel, quiero que la leas a ver qué te parece. La única que la ha leído es mi señora, nadie más. Y me pasa prácticamente el manuscrito digamos de esta novel, ¿ya? Y ya yo la leo, me encantó al tiro, yo le dije, ¿sabes? Yo creo que esto podría ser una linda película de comedia media negra. ¿Tú crees? Me dijo, ¿tú crees? Y ahí quedó. Ahí quedó, hasta que después él fallece y yo me acuerdo de esta novela y la vuelvo a leer y bueno, ahí se hace el guión y todo. O sea, ese coqueteo con la obra, con el trabajo literario y el trabajo de Buñuel tiene varios años, ¿no es cierto? Que parte, uno podría decir en historia de un rol de solo y como que concluye en cachimbo un poco. ¿Cómo es eso? Porque es difícil pensar, por ejemplo, a mí me cuesta mucho pensar en la adaptación de una obra literaria. Yo sé que hay otros cineastas que pueden, ahí hay una cosa que además pertenece un poco como al cine clásico, ¿no? En el cine en algún momento se hacía desde una adaptación de obra que los estudios compraban, pasaban a un guionista y después buscaban a un director que lo hiciera. eso se ha hecho siempre y se hace hasta el día de hoy. Y de hecho, yo pienso que Chile, que tiene una literatura extraordinaria, los literatos chilenos han hecho cosas maravillosas con la literatura y curiosamente nuestro cine se ha enfocado muy poco, se ha inspirado muy poco en la gran literatura que, totalmente, o sea, perdona, pero el cine inglés que es una maravilla, te diría que generalmente se basa en su literatura, por ejemplo. Entonces, yo pienso de verdad que nuestro cine tiene una especie de debilidad el no haber haberse sentado, ¿no? Haber desarrollado, haber agarrado su literatura, ese tesoro que hay literario, ¿no? Y seguramente si hubiese ocurrido eso que pasó con el cine inglés y otros cines de otras partes, si hubiese ocurrido eso, probablemente nuestro cine tendría más identidad, más personalidad propia, creo yo. ¿Y a qué crees tú que se debe eso, Silvio? Fíjate que yo creo que se debe a una época que para mí el gusto fue nefasta. Estoy hablando de los años de haber sido por allá por el año sesenta y ocho, sesenta y nueve, ¿ya? Fue una época que se puso de moda esto de que el cine se hacía en la moviola, se decía. O sea, en la mesa de montaje. No, se decía, y estaban todos metidos con eso. Fue una época parecida a la que después fue el dogma. El dogma fue un remake de eso que ya había ocurrido en esa época, ¿no? Cine underground se llamaba en esa época. ¿Ya? Entonces, la juventud pisó el palito, digamos, porque al final no quedó nada de eso. Lo mismo con el dogma, si se fijan en el dogma, al final, ¿qué quedó del dogma? Quedaron dos o tres películas que fueron hechas por grandes directores que hacían cine muy tradicional. Y no respetaban el dogma. Y que no respetaban y después odiaron el dogma. Claro. Bueno, pero en esa otra época también pasó algo parecido, fíjate. Se puso de moda. Y esto se lo digo a los jóvenes, ¿no? Esto de no caer en las modas necesariamente. Las modas pueden ser muy buenas y muy malas también. Entonces, hay que siempre tener cierta distancia y no tragarse cualquier cuento, digamos, ¿no? Entonces, fue una época en que se le metió en la cabeza a todo el mundo, a todos los cineastas, de que el cine bueno se hacía en el montaje. Que primero había que filmar cualquier cosa para ser espontáneo. Filma nomás, lo que sea, ¿ya? Me acuerdo que hubo una película que se hablaba mucho de ella, hecha por John Cassavetes, que se suponía que había sido hecha en forma totalmente improvisada. Que hoy día, sabiendo más el cuento del cine, estoy seguro que era mentira. Porque se inventan mentiras para poder vender las películas, ¿te fijas? Se inventan, ¿no? Como por ejemplo, ¿te acuerdas esa película de un mexicano, ya ni me acuerdo, ya que la vendieron diciendo que la habían hecho con 5 mil dólares? Rodríguez. Rodríguez. Que la película había costado solo 5 mil dólares y ganó todos los premios. Solamente la banda de sonido costó un millón de dólares. Entonces, ya, inventan mentiras, ¿te fijas? Para que así la gente joven, sobre todo, caiga en el cuento y digan, ¡oh, qué maravilla! Aquí también inventaron la mentira de que el cine era una cuestión así como al lote, filma al lote nomás, cualquier cosa, y después la movióla en la mesa de montaje, ahí haces la película. Bueno, fue un desastre, eso. Y que hacer una película basada en algo literario era poco menos que pecado. Porque era lo opuesto a esta idea, ¿te das cuenta? No, la literatura, esa cuestión es cuadrado, todo, y qué sé yo, y al final, ¿qué es lo que perduró? De esa idea no perduró nada, fue todo un desastre. Entonces, ojo al charqui con caer en las modas. No, y además lo que tú cuentas un poco de la película de esta, La luna del espejo, que no está basada en una obra escrita, pero sí en un proceso, en un trabajo que tiene que ver con la literatura y el proceso creativo de un hombre de escritura y un hombre del cine. Eso que acabas de contar, esa pequeña anécdota de cómo trabajaban, lo encuentro maravilloso, fantástico. No, y ¿sabes qué? Te voy a decir por qué creo yo, por qué me ha gustado tanto trabajar con escritores, ¿ya? Porque no solo con Donoso he trabajado, ¿no? Trabajé con Gustavo Fría, Julio Comerza en Julio, con Jaime Casas ahora, de pronto el amanecer, ¿no es cierto? ¿Por qué me gusta tanto? El escritor, el que hace una novela, a veces pasa años, años, desarrollando cada personaje de su novela, ¿ya? Entonces, ellos tienen esta mentalidad de poder penetrar hacia el interior de cada personaje. Si ustedes se fijan, una novela que no tenga personaje, no sirve para nada. Lo que mantiene una novela son los personajes. Entonces, el escritor, naturalmente, es un experto en el desarrollo de la psicología de los personajes. ¿Qué es lo que quiere? ¿De dónde viene? ¿Para dónde quiere ir? ¿Por qué no le gusta esto? ¿Por qué le gusta esto? ¿Otro qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace que se transforme en un ser humano. ¿Te fijas? Entonces, me gusta mucho trabajar con un escritor porque es un experto en eso. Entonces, uno como cineasta se está volando con las imágenes, con los sonidos, viendo todo en una pantalla cuadradita, en la mente, aunque sea en la mente, pero todo cuadradito. Ellos lo ven en forma abierta. Ellos tienen una visión mucho más universal que la que tiene uno. ¿Sabes tú que Raúl Ruiz decía esto? La diferencia entre la novela es que la novela el escritor se hace con un gran angular y el cineasta lo hace con un teleobjetivo. es cierto, es verdad, es así. Y la mezcla de las dos cosas es perfecta. Las dos visiones, ¿te fijas? El gran angular del espacio, de la atmósfera y de los personajes metidos en ese entorno. y el cineasta, el detalle, la mosquita, el perrito, el párpado. Entonces, la mezcla es muy buena. Oye, y llegando a la última peli, como para darle ya después de esto pasar a la gente que quiera preguntarte algo, de pronto amanecer que yo tuve que leer el guión porque les contaba que trabajé como primer asistente y fue, uy, me encontré con un monte Everest, terrible, la película ocurre en cuatro épocas distintas. My God, my God, fue un trabajo increíble poder desordenar esa película para crear un plan de filmación. Pero lo que aprendí, o sea, lo que me enteré cuando le pregunté era que esto no era una novela, eran varios relatos que fueron acomodando. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo juntaron varios relatos? A ver, conocí a Jaime Casa y leí gran parte de su obra. Él es nacido en Coyhaique, Patagonia, y él gran parte de su obra la dedicó a escribir sobre el mundo que él conoció de chico, de joven, que es este mundo aislado, de fin de mundo, ¿no es cierto? Con estos personajes tan especiales, etcétera. Entonces, yo leo muchas obras de él, cuentos cortos, novelas, etcétera, y me encantaron un montón de personajes y situaciones, pero no encontré una narrativa lineal, una narrativa de algo que me condujera hacia algo, ¿no? Encontré estos elementos que me gustaron y dijeron esto, dije, esto es muy bueno para una película, fascinante, pero no encontré el eje. Entonces, con él empezamos a desarrollar hasta que descubrimos este personaje Pancho Veloso, ¿no? Este escritor que vuelve a su lugar de origen y eso nos dio el centro. Por lo tanto, todas estas otras historias, todos estos otros personajes que están inspirados en distintas obras, fueron sumándose al desarrollo del personaje central. es decir, es una cosa muy difícil, nosotros no sabíamos si iba a funcionar ese guión, ¿no? Porque, claro, es un guión lleno, como dices tú, lleno de cosas, de situaciones, y no solo de situaciones del momento, sino que de viaje en el pasado, el presente, casi constantemente, se mezclan estas cosas, ¿no? Entonces, era realmente un desafío brutal, pero como a uno le gusta jugar a lo difícil, ¿por qué no? Y trabajamos, vamos, y trabajamos mucho, mucho tiempo, años, en ir coagulando todas estas historias y personajes magníficos en función del desarrollo de uno solo, ¿no? Los otros son todos ramas, pero no hay ninguna rama suelta, a eso es a lo que yo voy, no es que haya alguna historia o algún personaje que porque es choro está puesto, no, todo va enfocado hacia este personaje central en su desarrollo y su conflicto interior, ¿no? Entonces, era un desafío tremendo, muy grande. Y es increíble porque además, claro, en algunas películas hay una obra como tal, que uno tiene que adaptar, y en este caso hay otra forma que es juntar varias obras, entonces hay como varios métodos de trabajar con la literatura, pareciera. Claro, es que yo creo que no hay métodos, hay sensaciones de uno, del creador, nada más, ¿no? Cada obra. Yo no creo en las recetas, en esto del cine, cada día creo menos en las recetas, cada vez menos, en la pasión de uno, del creador, lo que algo pasa en la mente que de repente tú dices esto es maravilloso y te empiezas a emocionar y te empiezas tú mismo a meter en el cuento. Eso funciona, las recetas no funcionan, se sienten, se notan, se huelen. Es verdad. Bueno, me gustaría abrir un poco, me imagino que deben haber muchas preguntas, sería bueno que en este momento pasáramos al público que está acá, que son bastantes, si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Hola. Hola, ¿quién es? Soy Felipe Ramírez. Hola Felipe, ¿podéis poner la cámara o no puedo ver Felipe? No ahora. Ya, ok, dale. Quería, bueno, quería decir que me parece bastante interesante porque cuando estaba en el colegio en la enseñanza media de repente me daba cuenta que muchas de las películas que me gustaban mucho estaban basadas en libros y bueno, quería preguntar si, porque, bueno, a semejanza de la novela, la película, yo, es algo que yo he reflexionado, la película tiene una idea central, la novela tiene una enseñanza, como tal, para hacer novela, por lo que yo sé, tiene que ser una enseñanza. La pregunta es, cualquier novela, cualquier obra literaria, ¿se podría transformar en una película? ¿O no todo, o solo algunas novelas sirven para transformarla en un guión y una película? A ver, la pregunta que tú haces más bien tiene que ver con el realizador. Yo creo que cualquier cosa puede ser película, cualquier cosa, cualquier novela, cualquier narración, cualquier experiencia puede ser una película, pero más bien tiene que ver con lo que le pasa al realizador, a quien va a hacer la película. Si ese realizador lee una novela y siente, y la ve, y siente que puede ser una película y le dan tremendas ganas de hacer algo por eso, es en el fondo porque el realizador se está identificando de alguna forma con lo que pasa en esa novela. Así funciona. Para decir esto, yo he pasado toda la vida, para darme cuenta. Antes uno no se da cuenta, te das cuenta, no se da cuenta por qué. Pero ahora yo lo tengo súper claro. O sea, casi todos los temas que yo fui eligiendo, al final hubo gente que me decía, tú siempre pones gente mirando a través de las ventanas, espiando, tú siempre pones el tema del paso del tiempo, tú siempre pones temas, por ejemplo, de algún abusador de poder. Claro, ahora me doy cuenta que son los temas que me dan vuelta desde chico, conversaciones, el tema del abuso del poder es un tema que toda la vida lo he tenido metido en la cabeza, odio las dictaduras, de todos tipos de dictaduras, el abuso del poder padre a hijo, por ejemplo, o viceversa, lo mismo, el abuso del poder es un tema que me ha, he estado conmigo todo el tiempo. Entonces, claro, lo que pasa es que de repente leo Coronación, fíjense que Coronación fue la única novela que a mí me gustó en el colegio. Yo no conocía, no tenía idea quién era José Donoso, para nada, y el profesor nos obligaba a leer literatura chilena en aquellos años, odiábamos, pues nadie, todos decían que lata, y curiosamente Coronación fue la única obra chilena que yo la disfruté, la gocé, y claro, ahora me doy cuenta, me identifiqué esos ambientes de coronación, esos encierros, esa decadencia que hay en coronación, el abuso de poder de esa vieja con su hijo que lo tiene ahí, ¿no? Ese es el mundo que a mí me ha traído. Entonces, cuando yo elijo hacer coronación no es porque estoy pensando ah, esto es para mí, no, para nada, es porque me sentí identificado sencillamente, y lo mismo me ha pasado con todas las obras, con todas las obras, me he sentido de alguna forma identificado y por eso me apasiono. Entonces, la historia va al revés, no es, no es qué obra elegir, sino qué obra a uno lo, lo motiva, a uno lo identifica, a uno lo apasiona, es al revés, ¿no? Esa es un poco la respuesta que te daría según mi experiencia. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Felipe, pidió la palabra Leticia y después Charles. Leticia, tampoco quiero dar la cara, ¿qué pasa? Parece que no, ¿eh? Leticia, tienes el micrófono apagado. Leticia. Perdón, perdón, perdón. Es que lo que pasa es que, bueno, sí, sí voy a dar la cara. Ah, muy bien, muy bien. a ver. Ya. Ya, perfecto, bravo. Aquí estoy, ya. Hola, maestro, ¿cómo está? Hola, Leticia, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. Bien. Quería disculparme porque yo fui la que de antes puso la la foto, subió la foto, pero por error. Ah, te equivocaste. Quería disculparme por la la interrupción. No te preocupes. Ya. Lo escucho. Quería preguntarle, Maestro. No, tiene, parece que tiene mala señal. Mira, vamos a hacer algo, Leticia, mira, corta la cámara, corta la cámara para que fluya la comunicación. está mala la señal, Leticia. Entonces, corta tu, corta tu cámara y te vamos a escuchar mejor. Ahí. No, corta la cámara. Al cortar la cámara, te va, ahí, ahora, a ver. Ahora, ahora. ¿Cómo está? Ahí está mejor. Ah, ya, ahora entonces, sí. Nosotros disfrutamos, bueno, mi generación disfrutó mucho la, en los años de la dictadura, de las, eh, comerciales, ya, eh, porque, pucha que eran buenos los comerciales en, en dictadura. Y después me enteré que los comerciales generalmente lo hacían cineastas. Entonces, ahí, yo dije, ah, ahí está la, la cosa. Porque, francamente, era muy, pero muy bueno. O sea, excelente. Sí, es, es cierto eso. Claro, muchos cineastas como yo. Y, y, el suyo, pues, el de Camino. Ah, sí. Sí, el Indio Firestone. Se está, se corta el sonido. Sí. Lo felicito por, que, apenas se escucha. Lástima, que lástima, se escucha cortado, Leticia. Gracias, Leticia, pero igual, te voy a responder, digamos, de que, efectivamente, con la dictadura, la posibilidad de hacer cine eran casi cero. Prácticamente cero. Se cerró los apoyos que habían antes de la dictadura. No había ningún apoyo de ningún tipo. Incluso era hasta peligroso filmar. Pero, lo que pasó entonces es que los cineastas que quedamos en Chile nos volcamos a la publicidad, ¿no? Como forma de vivir, de no perder el oficio. Y en el caso mío, no solo eso, sino que gracias a la publicidad, a lo que ganábamos publicidad, que no era poca plata, pude hacer, pudimos, con mis socios aquellos años, pudimos hacer Julio Comienzan Julio, por ejemplo. Y después yo pude hacer La Luna en el Espejo. Esas dos películas están hechas con ganancias del cine publicitario. Claro, la diferencia es que nosotros éramos tan locos por el cine, que no gastábamos un peso, sino que guardábamos todo o comprábamos equipo para la película que algún día íbamos a hacer. Julio Comienzan Julio fue así. Estuvimos trabajando como locos y soñando con que algún día íbamos a hacer una película. Hasta que la hicimos. Entonces es bonito. Y eso le tiene que haber pasado algo parecido a otros cineastas. Ricardo Larraín, seguramente, ¿no? Le pasó lo mismo. Entonces, efectivamente, la pasión por hacer buen cine estuvo presente en la publicidad, sin duda. Sin duda alguna. Fíjate que hubo un año en que nosotros, como cineastas publicitarios, del publicitario chileno, de aquellos años, llegamos a nivel internacional a ganar, a tener la segunda cantidad de premios más grandes de toda Latinoamérica. Creo que nos ganó Argentina, nomás. Segundo Chile. Nosotros. Hoy día estamos muy lejos de eso, por supuesto. De hecho, el Indio en Feidestown ganó un premio en Venecia, ¿no? Ganó un premio bastante... No, Canes. Canes. En Canes, sí. En Canes, claro. Es el premio a toda la publicidad de transportes, o sea, esto incluye aviones, incluye autos, incluye... Del mundo. O sea, imagínense ustedes la cantidad de spots, de aviones, de autos, de neumáticos, de todo. Todo lo que significaba transporte. Y esta película chilena ganó a todos. Fue el primer gran premio chileno de la publicidad. Excelente. Lo felicito. Gracias, Leticia. Lo felicito, maestro. Ya. Gracias, Leticia. Gracias. Gracias a ustedes. Charles tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Charles. Buenas tardes, don Silvio y Ricardo. Un placer estar acá compartiendo con todos. Yo soy actor de acá de... Soy del Manzano, cerca del Lago Rappel, de la sexta región. Tuve la suerte de conocer a Julio Yun y también a Mauro Rivero, que es Mauricio de... Y de pronto el amanecer. Me interesa preguntar sobre lo que comentó usted este nexo que hizo con la psicología para la construcción de personajes, ya que veo en las películas harto personaje como obsesivo y harto... Digamos... Harto mundo interior en el personaje. Para hacer una película hay que, digamos, meterse de lleno en la línea dramática de ese personaje protagonista y todos los demás aportan a ese y no irse por las ramas, como dice usted, de empezar a abrir la historia hacia... hacia cosas laterales, digamos, sino que irse en el guión, sobre todo, directo al... a la obsesión de ese personaje a desarrollar ese conflicto para llegar a un... a un final. A ver, la elección que hicimos con Jaime Caza fue esa, lo cual no significa que es la única elección cuando tú haces un guión. De pronto tu elección a lo mejor puede ser una elección más barroca y puede ser que el personaje no es un... a lo mejor no es un personaje, el personaje central, sino que es un mundo. ¿Ya? Entonces, en ese momento y hay películas que así lo hacen y puede funcionar muy bien, tú vas desarrollando muchos personajes para describir un mundo determinado, una sociedad determinada en una época determinada. ¿Te fijas? Entonces, tu personaje ya no es un personaje, sino que un mundo. Entonces, eso es... depende de qué es lo que tú elegiste cuando haces el guión. En este caso, y de pronto al amanecer, elegimos que había un solo personaje, hay muchos, pero de verdad toda la película está en ese personaje y en su desarrollo interior, su conflicto interior, ¿no? Es una elección que tú haces cuando haces el guión. Pero sí, sí o sí, creo yo que tú tienes que elegir siempre tener algo que se desarrolle, un centro que se desarrolle, sea un mundo, sea un personaje o sea un conflicto entre dos personajes. Esto del conflicto entre dos personajes es lo típico, es lo básico, es los cowboys, el duelo, el bueno y el malo. Esto es básico, completamente básico, ¿no? Pero funciona. el bueno y el malo y tú desarrollas entonces toda una trama en que el malo anda persiguiendo al bueno para matarlo y el bueno, etcétera, hasta que se produce el duelo final entre el bueno y el malo y el bueno mata al malo. Eso sería como lo obvio, pero de esa obviedad se han hecho millones de película. Todo el western se basa en lo mismo. Entonces ahí estamos hablando de dos personajes, un protagonista y un anti-antagonista. ¿Ya? ¡Pum! En este caso, en nuestro caso de Y de pronto el amanecer, la verdad es que no hay un antagonista sino que es un personaje que va él dándose cuenta consigo mismo y peleando consigo mismo y desarrollándose él mismo y el que podría ser una especie de antagonista que no alcanza a serlo es su amigo ¿no? Desde la infancia ¿no? Que lo hace Hernández, el actor y que al final se están en un bar y se emborrachan los dos y ahí se enfrentan los dos ¿no? Ese podría ser una especie de antagonismo pero más que antagonista es parte de su desarrollo de un desarrollo en que nosotros como espectadores vemos que Pancho Veloso es el que se desarrolla con más profundidad como ser humano creador y va a terminar siendo un creador alguien que se da se sabe que ahora ahora es capaz de hacer una gran obra de hacer algo ¿verdad? Versus el otro que se queda dormido su amigo termina durmiendo ¿se fijan? pero sin duda en este caso es un gran personaje el que lleva todo el tema hasta el final para terminar para terminar maestro quería preguntarle un consejo sobre el guión porque en el teatro se suele escribir mucho texto y yo he escrito obras entonces cuando quise crear un guión de cine era mucho texto y alguien lo leyó y me dijo no esto no sirve está demasiado explicativo todo no le dejan nada a la cámara entonces ¿cuál es algún consejo como para poder escribir un guión de cine? a ver efectivamente si hay exceso de texto en el cine puede ser un poco latero eso ¿no? y sobre todo cuando cuando el texto te está diciendo lo que tú estás viendo y sintiendo pasa a ser reiterativo ¿te fijas? un texto que diga uy que ganas de ir hacia la punta de ese cerro mejor verlo que va a la punta del cerro feliz sin decir nada ¿te fijas? claro en el cine tú tienes que evitar la reiteración completamente nada puede ser reiterativo que el espectador sienta que que a uno le están lo están tratando de tonto ¿te das cuenta? porque el espectador de cine ve y oye entonces que haya alguien que le esté explicando lo que está viendo y lo que está oyendo es tratarte mal tratarte de tonto eso es lo que siente cualquier espectadora en las películas malas pasa eso tú sientes ¿qué crees que soy yo? ¿quieren que yo me trae eso? que es mentira todo que me están contando el cuento en vez de meterme adentro del cuento me lo cuentan ¿te fijas? entonces efectivamente lo que pasa es que en la literatura como no hay imagen ni sonido el escritor te tiene que narrar a ti con hermosas palabras esa es la diferencia ¿no? el escritor es capaz de meterte en un tempo con el ritmo de las palabras no con el ritmo del sonido y la imagen como en el cine sino que con el ritmo de las palabras te va metiendo a ti con este ritmo y las palabras y frases hermosas un gran escritor logra eso te va explicando qué piensa el personaje por ejemplo te va explicando qué quiere hacer el personaje entonces habla el autor el autor dice bueno y Juanito en ese momento pensó matar a su mujer lo dice el autor y está bien porque es literatura en cine si tú pusieras para el mismo momento a un locutor voz en off que dijera bueno nuestro protagonista quiere asesinar a su mujer es atroz es mejor que no haya nada y que lo veamos asesinarla que es distinto ¿entendés bien? esas son un poquito las grandes diferencias de literatura a cine ¿no? claro la literatura el escritor tiene que meterse él como escritor a contarte a ti mira y esta niña está enamorada de este otro y él piensa no sé qué porque él venía de no sé dónde y cuando chico pensó tal cosa y ahora que es grande odia a este otro porque este otro cuando era chico le dijo todo eso te lo narra el escritor entonces son dos mundos totalmente distintos completamente distintos pero curiosamente yo he tenido buena suerte de trabajar con escritores que han podido meterse en el mundo del cine y han comprendido esto de la relevancia en el cine del sonido y la imagen y poder muchas veces reemplazar un montón de contenido que ellos lo tenían en muchas páginas de texto a lo mejor con una imagen que no dice nada sin texto una imagen en silencio de repente le reemplaza cinco páginas de la novela entonces es muy bonito es muy bonito este complemento porque las dos cosas son tan valiosas enormemente valiosas eso gracias Charles hay una pregunta de Esteban Cruz Esteban y después de Francisco Araya hola buenas noches ya para todos muchas gracias hola Esteban ahí voy a aparecer hola 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 muchas gracias por la charla por su posición don Silvio oye yo tengo varias preguntas pero no sé a ver a mí me interesaría preguntarle qué es lo qué es lo importante en la conformación de los equipos de sus equipos de ficción en qué se fija y si hay alguna diferencia en la conformación de un equipo de ficción y un equipo documental esa sería una pregunta la otra pregunta cuando hablas de equipo a qué te refieres equipo de gente asistente asistente su sonista todo ese qué es lo que usted se fija para conformar ese equipo ya lo imprescindible el tema de asistente de dirección a mí yo tengo un tema porque no trabajo no he trabajado mucho con asistente qué cualidades debería tener un asistente de dirección la tercera pregunta la de Ricardo Carrasco el tema el tema del casting por ejemplo el de no actores en qué se fija usted también porque me interesa también saber ese punto de vista y bueno y también lo que utilizó con bueno en la comunidad de Caspano porque yo trabajo con comunidad indígena entonces eso también me interesa también cómo manejó ese tema ya y lo último es lo que usted empezó esta charla sobre el tiempo cómo usted se da cuenta es una cuestión de un sentido que usted lo ve en el rodaje en el pleno el rodaje o ya ya en qué momento se da cuenta que el tiempo de la escena que usted está filmando es la cosa sí sí es Silvio a ver una cosa Silvio espérate una cosita Esteban Esteban es una persona que viene Mario a varias charlas y hace un trabajo muy interesante porque trabaja con comunidades indígenas hace cine en comunidades indígenas entonces muy interesante su trabajo ya a ver partamos con cómo elijo gente que me asista a eso a ver es bien loco lo que te voy a decir porque yo a veces he trabajado con personas que no tenían mucha idea de cine o tenían una base muy pequeña de cine muy chica pero que yo de repente me di cuenta que a esa persona le encantaba el cine y estaba dispuesto a ponerse de guata en el suelo y hacer cualquier cosa con tal de que la cuestión funcionara bien esa esa actitud a mí me ha hecho siempre elegir la gente que me rodea esa actitud el darme cuenta de que alguien de verdad le apasiona el cine y no está ahí porque voy a ser famoso no voy a ser rico y millonario voy a no sé qué las minas van a andar detrás mío cuando sea director ¿te cachai? eso se nota entonces yo siempre toda la vida he elegido gente que de verdad está apasionada por el cine todos yo elijo hasta y cuando me encuentro en una filmación alguien que que noto que no tiene esa pasión yo busco la manera de deshacerme de esa persona porque contaminan además hacen que la gente empiece a salirse de hacer una buena película y empiezan entonces a preocuparse de otras cosas como nuestros jugadores de fútbol ayer empezaron a preocuparse de otras cosas y no de jugar fútbol ¿no? eso entonces lo mismo en el cine es lo mismo y sobre todo en el cine yo creo que el buen cine se hace con gente apasionada y punto ¿no? y te digo es curioso de repente hay gente que yo he trabajado que tiene bien pocos estudios oficios pero un corazón así con el cine y terminan siendo extraordinarios te doy un caso Nelson Fuente mi asistente ¿sabes cómo partió Nelson Fuente? lo trajeron a mi oficina en el año no me acuerdo ya setenta y no sé setenta y tres de haber sido setenta y dos no me acuerdo ya llega a la oficina traído para pintar el techo y la primera vez que lo veo Nelson Fuente está arriba de unos cuestiones afirmándose así como es él que se sube a cualquier cosa y empieza a pintar el techo y dije pucha que curioso ese gallo con la pasión que pinta con las ganas las ganas con que pinta ya y de repente me aparece Nelson Fuente al lado cuando yo estoy filmando un pack shot un tarro en es café por decirte algo filmando el tarro en la oficina y él pegado aquí al lado de repente lo miro ah perdón y cómo funciona la cámara bueno es así y cómo ah es el lente ah y cómo la película cómo pasa así bueno tres días después él estaba haciendo cámara así parte Nelson Fuente y termina siendo uno de los grandes directores de fotografía de este país y director también hizo mucha publicidad él muy buena no entonces en el fondo hay un tema de pasión no que al parecer las personas nacen con esta pasión loca que se llama cine y mucha gente sencillamente no nace con esta pasión loca que se llama cine mucha gente tratan de ser famosos haciendo cine y al final nunca llegan a ningún lado así lo veo yo a ver cuál era la segunda pregunta que eran muchas preguntas ya se me olvidó ya el tema por ejemplo de la en la sombra del sol cómo cómo manejó el tema de los no actores cómo hacen los castings y qué se fijan los castings de los no actores mirando a los ojos cuando hagas un casting por supuesto pon al no actor o incluso al actor ponlo en una situación semejante a las que él tiene que enfrentar después una situación que a lo mejor no es de la película pero una situación semejante y hazlo improvisar que se imagina una situación como esa y que improvisa la manera de él y mírale los ojos ¿por qué te digo mírale los ojos? cuando uno mira los ojos se da cuenta lo que está pasando dentro de la cabeza es muy curioso pero lo que tú piensas surge a través de los ojos por eso uno se da cuenta de una persona cuando miente por ejemplo o cuando dice la verdad por eso en el cine de repente tú tienes tremendas actuaciones de un rostro en primer plano que no se mueve ni gesticula nada nada y tú dices dios mío y entiendes lo que le está pasando al personaje Berman era especialista en eso primer plano Lee Bullman no movía nada pero a través de los ojos de ella era un infierno lo que estaba ocurriendo los ojos transmiten todo y eso no lo tiene todo el mundo no lo tiene todo el mundo la mayoría de la gente no lo tiene tiene ojos güeros diríamos si hablamos en tono campesino ojos güeros tenemos ojos güeros de verdad la persona que tiene cierto talento natural algo pasa que tienen los ojos le transmiten lo que están sintiendo ellos adentro y esos son grandes actores de cine y aunque no sean actores lo mismo grandes personajes en el cine después es porque tienen naturalmente esa capacidad y eso nos aprende se tiene o no se tiene entonces cuando tú elijas a tu personaje no es cierto indígena qué sé yo fíjate en eso porque hay algunos que lo pueden que lo tienen y otros que no lo tienen entonces vas a perder el tiempo con alguien que no tiene eso mira pero qué buena facha sí pero yo quiero que transmita la pena tremenda que él tiene no te la va a transmitir nunca aunque le pongas unas lágrimas artificiales aquí tampoco te la va a transmitir eso es lo que tienes que hacer mira fijamente de los ojos hacia el interior y vas a ver si está pasando algo dentro de él o de ella o si no está pasando nada te vas a dar cuenta ¿cuál es la otra? la última es este tema del tempo ¿cómo usted se percibe o se da cuenta de que el tempo está caminándose bien durante el rodaje? no parte en el guión al hacer sí al hacer el guión uno tiene que sentir ¿no? cuál es el tempo que corresponde y luego yo hago lectura de guión frente a amigos que son honestos no amigos que son lameculos está lleno de lameculos el mundo no honestos que yo sé que me van a decir fíjate que me latió o fíjate que esa parte sentí que que no me interesaba ¿ya? entonces yo leo el guión sin parar a veces cinco horas leyendo y fíjate que uno se da cuenta momentos en que el guión pierde el tempo tú sientes en tu pequeña audiencia la el salirse de la película digamos el dejar de escuchar algo pasa ahí ahí el tema del tempo que tiene que ver con el interés también de lo que está sucediendo ha dejado de funcionar en ese momento entonces hay que repasar eso habrá que comprimirlo o a lo mejor al revés hay que explicar más prolongar más desarrollar más porque la cosa esquemática es tan mala como la exageración de explicación mucha gente dice no si el si el montaje es lento entonces la película es fome no necesariamente puede ser al revés de fome si es rápido en que al final dio lo mismo lo que tú veías veías picoteo nomás corte 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 y que más nada más no te metiste tú como espectador en nada entonces ese manejo del tempo en que el picoteo a lo mejor puede ser muy bueno en una escena de violencia pero antes de la escena de violencia a lo mejor necesitabas un momento de tensión en la calma y te pones a picotear echas a perder el tiempo necesario para crear esa tensión en la calma en donde nadie se dice nada y uno siente que están a punto de matarse ¿no? entonces es un trabajo que se va haciendo desde el momento que estás escribiendo el guión después cuando está escrito y lo corriges y después cuando filmas cruza los dedos para chuntarle al tempo porque no vas a poder corregir hasta el final cuando ya está filmado ahí hay que cruzar los dedos y filmar y acordar yo he llegado fíjate me acuerdo ya no lo hace mucho que no lo hago pero creo que con Julio comienza Julio lo hice a ponerle notas rítmicas al guión para mí entonces esta escena yo decía de uno a diez el ritmo diez era mi ritmo a toda raja así violenta y uno el más denso pesado entonces le iba poniendo nota al guión al ladito para mí tres era en relación al ritmo entonces yo cuando filmaba filmaba en ritmo tres que yo me lo entendía nadie más lo entendía yo me lo entendía ritmo uno esta es ritmo seis esta es violenta ¿no? y usé eso después ya no nunca lo volví a usar ¿no? pero era para recordarme nomás de cómo tenía que ser la respiración rítmica de la película y ahí viene el problema de que tú armas después tu película la pones ¿no es cierto? la compagina y ves una escena estupendo está pucha interesante pasa la segunda pasa la tercera pasa la cuarta y perdió el interés entonces chucha ¿qué hago? y eso pasa cada rato que cresta algo esta parte no tiene ningún interés entonces ahí empiezas a picar a eliminar a refilmar lo que sea ¿no? pero si tienes suerte y todo empieza a tener vida porque es muy curioso lo que pasa cuando la cosa funciona rítmicamente funciona con actuaciones a través de los ojos que son absolutamente de verdad la película empieza a ser un ser viviente separado a ti y esa para mi gusto es la maravilla más grande del arte de todo el arte y por algo se llaman creadores si no es porque sí la maravilla que a uno lo tiene metido en este mundo que lo hace sufrir que lo lo reta uno lo hace arrastrar te insultan de repente por la prensa qué sé yo pero tú sigues ¿por qué sigues? porque de repente lograste en algún momento dar vida a lo que hiciste y eso que hiciste que fue logrado adquiere vida propia y ya no depende de ti y no se pueden imaginar la cantidad de veces que yo me encuentro con personas que se me acercan en la calle señora a hablarme si yo me había fijado que Lucrecita la señora de la luna en el espejo esta mujer adulta que lo hace Gloria Muchmayer excelentemente bien ¿no? que es media tontita media infantil para la edad que tiene ¿no? entonces una señora una vez acercó para decirle se fijó que la pobre Lucrecita no se daba cuenta que se le veía el sostén y obviamente eso lo hicimos a propósito todo pensado con la vestualista oye que ella y con la propia actriz te das cuenta entonces eso es el regalo más maravilloso que puede tener un creador un artista y de repente tú te des cuenta que una señora para esa señora yo no existo existe Lucrecita ¿se fijan? es una maravilla es lo mismo que dar a luz a la luz para una mujer crear un ser vivo es lo mismo la sensación es la misma y por esos momentos que uno ha logrado eso vale la pena todo ¿quién más? ¿quién más tiene? muchas gracias gracias don Silvio a ti ¿quién más quiere preguntar algo? ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo recordar tal vez tal vez como aportar algo que vi yo te doy al tiro la palabra Esteban en el rodaje de El Amanecer que a mí me impresionó mucho que en algunas escenas tú no voy a decir quién es el actor pero tú segmentabas mucho la actuación del actor y a mí me impresionaba porque eran demasiados planos y de repente en otro que tenía ahí la misma cantidad de planos que habíamos decidido que íbamos a hacer 15 planos por ejemplo y de repente tú tirabas ahí la cámara y al tercer plano me decían no, no vamos a hacer 15 vamos a hacer 4 y lo solucionaba en plano secuencia y eso tiene que ver tal vez con el descubrir también esa capacidad que tiene el actor de entregarte ese ritmo ¿no es cierto? puede ser puede ser es una mezcla de cosas que uno va sintiendo ¿no es cierto? en que claro en el origen uno decía no, esto tiene que ser rápido un corte rápido que se yo y cuando estás metido ya en el desarrollo ya has desarrollado algunas escenas ya sabe cuál es la respiración de verdad que estamos logrando es muy posible que me pase eso que de repente yo sienta no, esto no puede ser como yo originalmente lo pensé ¿no? eso sí es otra otra lección entre comillas importante para un director el tener la capacidad y eso lo aprendí de Raúl Ruiz de él y nosotros la capacidad de uno adaptarse a lo que va pasando adaptarse uno al actor cuando uno comienza a decirle al actor no, no, no mira yo quiero que tú muevas la mano así lo estás destruyendo como actor y vas a hacer algo horroroso resulta que ese actor en ese momento le da por le sale naturalmente hacer así con la mano pero le sale de verdad entonces eres tú el que tiene que cambiar en tu mente tu idea previa y aprovechar lo mejor que te están entregando o sea un gran actor la diferencia entre un actor mediocre o un no actor y un gran actor está justamente en eso el gran actor te entrega a ti cosas que tú nunca habías soñado nunca habías imaginado nunca habías pensado que que iba a pasar eso con ese personaje y un mediocre o un no actor no te entrega mucho más que lo que tú lo que el guión y lo que tú le sugeriste no te entrega no va más allá de eso ya entonces aquellos que dicen no es mejor trabajar con no actores no necesariamente el trabajar con no actores funciona en la medida que tú elijas una persona que es exactamente igual en su vida real al personaje entonces claro te funciona pero el minuto que tú pretendes que ese ese actor o no actor entregue algo más allá no generalmente no te funciona no entrega más allá sino que lo que es ya entonces por ejemplo mi experiencia con el gordo de la luna en el espejo el gordo de la luna en el espejo siempre yo pensaba en un personaje que era totalmente reprimido por su padre que era incapaz de enfrentarse a nada entonces comía comía y era gordo y tenía que obedecer a su padre en todo y guardar silencio en todo y eso por dentro le producía unas ganas de asesinar a su padre entonces un personaje que uno notara que por fuera era un gallo humilde era simplón medio tontón pero que por dentro fuera un volcán a punto de estallar y esa característica yo quería tenerla en el personaje y la busqué en los actores me acuerdo en esa época no la encontré y de repente me acordé estaba desesperado estábamos a punto de empezar ya el rodaje faltaba poco y de repente me acordé donde había visto alguien que era así naturalmente así era así y había sido en la filmación de un spot publicitario como tres cuatro años antes yo había filmado en el sur en Villarrica un comercial y habíamos estado en una hostería viviendo ahí mientras filmábamos la película esta y me llamaba tanto la atención el hijo de la dueña de la hostería que era quien fue al final el actor de la película Ernesto Beedle y yo veía a este personaje que se movía y era en el fondo la misma situación de la película pero en vez de hombre padre era madre lo espiaba ella a través de las cortinas a ver si estaba atendiendo bien lo espiaba a través de los espejos a ver si cumplía las órdenes que ella le había dado y eso se me había quedado en el disco duro lo había olvidado pero fíjense ustedes cómo el disco duro que tenemos es maravilloso aparentemente olvida pero después recuerda y yo estoy seguro cuando hicimos el guion con Donoso yo tenía adentro sin saber quién era ese personaje y por eso cuando estábamos desarrollando el personaje de Gordo la película yo tenía la experiencia de haber visto a alguien así y sabía exactamente pero lo había olvidado y en la desesperación de buscar un actor de repente me desperté en la mañana recordando perfectamente quién era y ahí vino el drama de convencerlo él no quería bla bla traerlo hacerlo una prueba y darme cuenta que sí funcionaba siempre cuando lo tranquilizáramos era muy aterrado por todo y por supuesto en los no actores lo que uno en un 90% de los casos y este fue el caso la voz hay que cambiarla la voz no la hace Ernesto Biddle ¿no? sino que la hace Roberto Poblete hay que doblarlo sí señor porque los matices en la voz la interpretación en la voz de lo que estás transmitiendo de lo que estás sintiendo está en la voz muchas veces ¿ya? entonces estos personajes suelen funcionar muy bien en su físico en su actitud pero tienen una voz desafiadora como por ejemplo Don Julio de Julio comienza en Julio el gran latifundista me pasó lo mismo yo necesitaba encontrar una persona que cuando entra en una gritación todo el mundo sabe que es el patrón que es el que manda y esa es una actitud que no es cuestión de actuarla hay que nacer así y la encontré en Felipe Rabat él es así pero Felipe tiene una voz así como era ridícula así que también está doblada por José Sosa que era muy joven José Sosa cuando hace esa voz maravillosa que hizo de Don Julio fantástica sí claro oye hay una hay una pregunta Silvio de Esteban que quiere hacerte otra pregunta levantaste la mano Esteban ¿no? ¿Esteban? sí dale ya eh hay más preguntas ya porque estamos como en la hora de había alguien que estaba había alguien que hace rato estaba quería hablar ah no si hay alguien más sí hola hola ¿qué tal? era ah hola Francisco era Francisco Francisco no y Francisco voy a esperar para después no hay problema yo ubico Francisco sí vale Francisco vale ya bueno si vale es cortita es que justo como con todas las preguntas que estaban armando antes y los temas que estaban sacando de conversación con Silvia la encontraba súper vagán me gustó mucho como que tuvo un buen camino y me hacía pensar mucho como en en que me has hecho pensar como que tú entre tus intereses está mucho como la sensibilidad en el cine y como esa como como se relaciona al final con las personas que ven la película y me hacía pensar en ti y tu trabajo como como ha sido tu relación con ella y si es que por ejemplo hay algún digamos alguna secuencia quizá una película completa quizá todo el trabajo pero algún momento que ahora recuerdes que te despierte como una sensibilidad súper bonita cuando lo estás repasando viendo si es que recuerdas por realizaciones y demás y si es que puedes profundizar en eso te escuché un poquito cortado yo pero a ver a ver si entendí si yo recuerdo alguna escena de alguna de mis películas que se me haya quedado a mí como algo interesante a analizar eso me estás diciendo porque te escuché bien mal eso era pero claro algo por el estilo desarrollalo como tú quieras no hay problema ya a ver Francisco tú estás en Semilla de Futuro ¿no? ¿sí? sí correcto por eso te reconocí a ver mira una de las bueno hay hay varias escenas pero una de las escenas que a mí personalmente me dejó muy contento como escena entera y una escena muy larga además ese ni de pronto el amanecer la escena en que Pancho el oso mientras llueve corre sintiendo que su amigo se puede suicidar por ejemplo ¿no? y llega desesperado le golpea no responde se preocupa más corre con el paraguas y lo ve que está en plena lluvia afuera suicidándose en la lluvia sin paraguas sin nada viejo anciano y se le acerca y establecen un diálogo ahí precioso y que ese diálogo en el fondo tiene mucho que ver con lo que le está pasando a ambos lo que les ha pasado en la vida lo que sienten adentro en la vida y que llega un momento en que el viejo el anciano que fue casi como su digamos su maestro su profesor de vida cuando joven cuando niño le dice en el fondo que tú tienes que crear tú eres el creador tú eres el que tiene que desarrollar lo que te está pasando lo que estás sintiendo esta novela que estás haciendo eres tú ¿no? entonces como que le enseña muriéndose le enseña el sentido de la vida en el fondo ¿no? los personajes son tus 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 personajes los seres que a ti te rodean tú eres un personaje de tu novela le enseña todo eso que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando entre paréntesis ¿ya? y es bonita la escena porque al mismo tiempo que le está diciendo esto el anciano él está imaginando recordando a su padre borracho avanzando por la por la playa buscando el sol estirando la mano para atrapar el sol con la mano y se produce en la mente de nuestro personaje la magia de que aparece en medio de las nubes de lluvia aparece el sol y este padre logra atrapar por primera vez mágicamente ese sol y lo guarda acto seguido el padre está muerto en el suelo congelado ¿ya? esa escena por ejemplo es una escena que a mí encuentro que es muy linda y es una escena que podría hacerse todo un desarrollo explicativo digamos analítico de toda esa escena muy fuerte porque no es solo visualmente interesante no solo los textos son sumamente poéticos y muy interesantes sino que también el contenido es muy interesante gracias oye decirle a la gente que si quieren ver la película está en onda media gratis la pueden ver y pueden disfrutar de un trabajo que fue realmente increíble fueron ocho meses de rodaje no más 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 de ocho meses no pero con ciertas ciertas paradas entre medio por navidad y qué sé yo pero fue un trabajo increíble de un equipo alucinante de realización fue alucinante yo lo pasé aprendí un kilo fue un poco grado José Manuel Rodríguez quiere hacer una pregunta allá hola don Silvio cómo está hola José Manuel qué tal un gusto verte Farfán como siempre y bueno agradecerte también por esta oportunidad estos diálogos que han estado súper buenos este año el año pasado también yo me siento honrado de nuevo de estar aquí acompañándolo a ustedes y bueno les quiero contar porque aquí tengo Cachimba miren Cachimba está al lado de ahí está está al lado de aquí de de ladrón de bicicleta está al lado de de cómo se llama de Cinema Paraíso qué tal qué tal muy bien a mí me tocó trabajar en Cachimba en el área de producción así que para mí también es un orgullo y espero que haya sido de ese equipo que usted dice que tenía harto corazón porque es lo que yo tenía harto corazón por la si no si no no habría estado así de simple claro son muy buenos buenos recuerdos también con el equipo y bueno quería hacer un link con lo que decía Esteban respecto a La Sombra del Sol La Sombra del Sol que que bueno que participaron dos cineastas que recordamos siempre todos los años en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos cada 29 de noviembre a Jorge Miller y Cambio en Bueno y bueno contarle aquí a lo mejor al público que no saben que el estreno de La Sombra del Sol que realizó Don Silvio junto a Pablo Perelman se estrenó en el cine Las Condes un 28 de noviembre se hace el estreno un cóctel todos van a sus casas Jorge y Carmen eran pareja y al otro día ellos tenían que ir a Chile Films porque ahí trabajaban ellos tenían que ir y salen en la mañana muy temprano y ahí los detienen la policía secreta de Pinochet los detienen los llevan a Villa Grimaldi dicen también que a tres y cuatro álamos y no se sabe más de ellos hasta la fecha murió la mamá de Jorge la señora Irma hace poco hace pocos hace pocas semanas una semana y media falleció Don Rolfo su padre y y yo quisiera eh saber Don Silvio ¿qué fue para usted trabajar con estos dos cineastas que marcaron el día del cine chileno el hito más importante de nuestro cine acá en Chile ¿no? a ver Jorge Miller desde mi punto de vista es quizás el mejor camarógrafo que he conocido en Chile él fue el mejor camarógrafo por mi gusto basta ver películas como La Batalla de Chile donde él maneja la cámara mostrando él solo porque en esos años no hay video así no hay nada es él el que está viendo ¿no? y cómo él va eligiendo justamente lo que era importante narrar los detalles de lo que era importante narrar y en A la sombra del sol te digo pucha yo siempre quedaba impactado y me atreví cada vez más y más con él a que agarrara la cámara y corriera detrás de los personajes en la escena de la violación por ejemplo corriendo con esta cámara no hay Steadicam hoy día se hace con Steadicam con un montón de cosas hay nada así apelado y me di cuenta que él tenía una capacidad él era un Steadicam entonces me fui atreviendo a entregarle cosas que 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 me di cuenta que él las podía hacer ¿no? como esa correr con esas cámaras la Arry 2 C digamos ahí entre medio las pizcas de piedra y qué sé yo y correr persiguiéndolas era capaz de hacerlo bueno y lo hizo maravillosamente bien entonces partamos por ahí que el nivel profesional de Jorge para mí era extraordinario a Carmen no la conocí mucho porque ahí ella fue como acompañándolo a él entonces no no participó en la película como técnica ni nada continuista y bueno y después ¿ah? trabajó en continuidad ella en la película sí pero yo no la recuerdo sí como que apoyó un poco a la continuidad bueno no sé pero no no me tocó relacionarme mucho con ella ¿ya? siempre pero después por supuesto después del estreno de la película de repente escuchar que habían desaparecido era un impacto increíble ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo puede ser? además era tan insólito si Jorge Miller era yo creo que un ser transparente buenísimo como persona era una especie de ángel ¿no? era como angelical ¿no? entonces no son cosas que a uno no le calzan dice ¿cómo puede ser una persona así? y ella súper buena gente bueno y el próximo paso que supe de esto es justamente con la madre que ahora me entero que falleció Miriam se llamaba ¿no? Miriam la señora Irma Irma eso es al revés Irma la señora Irma después que pasan varios meses de búsqueda apareció por nuestra oficina un día en la mañana me acuerdo y habla conmigo y me explica que ella era la madre de Jorge y me explica que habían estado meses buscándolo habían gastado toda la plata que tenían ellos tenían creo que garage de autos o sea no era gente tenían cierta capacidad de dinero la habían gastado toda entre coimas me lo dijo ella todo tipo de gastos bueno buscando al hijo y y había ido a verme a mí porque había encontrado en el closet de Jorge dos rollos o tres rollos ya no recuerdo bien de 16 milímetros reversible sin exponer negativo sin exponer y como estaban necesitados de plata había ido ella a decirme si yo le podía comprar si nosotros no estaba solo yo éramos si nosotros le podíamos comprar esos tres rollitos que había encontrado en el closet nosotros no trabajábamos con 16 milímetros reversible pero si sabíamos que ah como se llamaba bueno otro cineasta si lo hacía ya entonces lo llamé por teléfono al tiro y yo sé que le compraron al tiro la cosa lo que ella buscaba se logró pero que impactante fíjate ver a una señora que había perdido toda la plata que tenían buscando al hijo y que llega a mi oficina que por favor le compre los tres rollitos de celuloide que había encontrado es para llorar a madre y además es muy fuerte y además estaba hablando de una persona que tendría la edad de Francisco en el momento que desaparece no eran más sí claro porque tenía 27 años y Germán tenía 24 claro pero él tenía 27 pero parecía menos porque era como muy muy transparente muy niño muy angelical como decía antes ¿no? sí aparentaba menos ellos son los símbolos de nuestro día del cine y lo seguirán siendo por mucho para siempre yo creo así que vamos a jugar siempre con el día del cine oye muchas gracias por la participación en vista de la hora ya porque se nos pasó un poco la conversa estuvo muy entretenida Silvio te agradecemos mucho tu buena voluntad y tus ganas de conversar sobre cine y lo que nos apasiona los dejo invitados para la próxima charla que va a estar invitada la Pepa San Martín directora de la película rara con el tema el cine y la mujer algo tan importante ahora así que ¿se cayó Silvio? parece que se cayó está ahí te me corriste te me corriste de cuadro así que lo dejamos hasta acá les damos las gracias por haber participado y muchas gracias Silvio de nuevo gracias Ricardo y gracias a todos los que estuvieron en esto porque es maravilloso siempre hablar de cine así que muchas gracias de verdad gracias maestro nos vemos el día entonces no falten gracias nos vemos gracias y promuévanlo y promuévanlo para que no perdamos audiencia muy entretenido gracias chao 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 gracias hasta luego